Así fue recibida la aprobación, con 73 votos, la nueva ley de migración y extranjería que fue discutida por dos legislaturas en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa. El nuevo marco tiene como fin la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Entre lo nuevo de esta ley se encuentra el artículo 245 que determina que las niñas, niños y adolescentes no serán sujetos de deportación ni expulsión del territorio nacional. Se le aplicará el proceso de repatriación o retorno voluntario. La nueva ley entrará en vigencia ocho días después que sea publicada en el diario oficial. Con la aprobación de este nuevo marco legal, El Salvador se ubica como uno de los países que pone en primer lugar la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes. En la Asamblea Legislativa, Gerard Durtado, Telenoticias 21.